Habíamos tomado la primera lectura de la misa en estos últimos días de algunos pasajes del primero y del segundo libro de los reyes. Básicamente estábamos acompañando en estos últimos días el ministerio profético de uno de los grandes, Elías se llama. Eso era lo que estábamos haciendo. Por eso puede sorprender un poco que la primera lectura de hoy no tiene que ver con estos libros llamados históricos, el primero y segundo de los reyes, sino que es tomado de uno de los libros llamados sapienciales, el libro eclesiástico. Es un texto del capítulo 48 del libro eclesiástico, pero inmediatamente uno se da cuenta por qué nos vamos a ese texto. Lo que hace ese pasaje del eclesiástico es presentarnos de manera resumida la grandeza de Elías y la sucesión que él va a tener en la persona de Eliseo. Elías tiene como sucesor a Eliseo. Hay dos cosas que quisiera destacar en el elogio que hace el libro eclesiástico. Primero, aquella expresión que puede parecer extraña, Eliseo recibió dos tercios del espíritu de Elías. Esos dos tercios están indicando lo que a veces se llama una doble porción de espíritu, pero básicamente lo que quiere decir es que recibió más que cualquiera y en realidad que recibió lo que es propio del primogénito. Según las costumbres antiguas en el pueblo hebreo, los hijos de un mismo padre no heredaban todos lo mismo, sino que al primogénito le correspondía el doble. Él recibía el doble en comparación con lo que recibían todos los demás. Esa era la manera de señalar al primogénito. Y el primogénito no es simplemente el que nació de primero, sino es el encargado de mantener el nombre y de mantener la unidad y de hacer crecer la propiedad y la prosperidad de esa determinada familia. Es el primogénito el que tiene ese encargo. Y por eso el primogénito también recibe desde el principio una porción que es más abundante. O sea que la manera correcta de entender esto que nos dice el libro eclesiástico entre Elías y Eliseo es entender que Eliseo es algo así como el primogénito de Elías. Cosa que es notable porque está indicando ya desde el ámbito profético, está indicando ya cómo se supera una mentalidad estrictamente basada en la carne y la sangre. Lo que aparece aquí es que Eliseo es heredero, pero heredero en el espíritu. Es sucesor, pero no sucesor según la carne y la sangre. Y esto es bueno destacarlo porque por supuesto estamos en el contexto del Antiguo Testamento y sin embargo ya se ve que hay un límite en aquello de la herencia, la raza, la genealogía, la carne y la sangre. El tipo de herencia que recibe Eliseo, y esto es lo otro que quiero destacar, es una herencia en el espíritu. Lo cual es ya una anticipación de lo que va a suceder con nosotros, porque nos dice el apóstol San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el espíritu de Dios. Es decir, nosotros no somos descendencia de Abraham según la carne y la sangre. Nosotros somos descendencia de Abraham porque hemos recibido de ese mismo espíritu de fe que se hizo presente en nuestro Padre. Así pues, qué bueno contemplar a estos grandes hombres del Antiguo Testamento, descubrirlos en su momento, descubrirlos en su ministerio magnífico y descubrir cómo a través de ellos Dios estaba enviando un mensaje que alcanzará su plenitud en Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Gracias.